Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Néstor Alfaro. Te quiero hacer la siguiente invitación para que seas parte del webinar del 16 de mayo, sábado 16 de mayo. Voy a estar compartiendo información de altísimo valor sobre liderazgo e influencia para el beneficio de nuestra marca personal. Sí, para tu marca personal. ¿Cómo puedes liderar e influenciar y generar una comunidad alrededor de tu marca personal y poder vender sin necesidad de persuadir? Ahora bien, necesito que pases a la acción y que te registres ya mismo en la página empoderandosumarcapersonal.com webinar. Allí tienes que llenar ese formulario para que puedas recibir el enlace de la sala virtual. Además, puedes tener la oportunidad de mirar posteriormente la grabación. Que estés bien y nos vemos el próximo 16 de mayo.